Los suyos fueron los mejores resultados de las pasadas Olimpiadas Científicas de la UCAM. Obtuvieron las calificaciones más elevadas y hoy recogen los premios que lo acreditan. Más de 200 alumnos participaron el pasado mes de febrero en esta competición académica, que se perfila como una excelente vía para despertar el interés por la ciencia. Para estimular los estudios sobre la ciencia, la tecnología, pero también sobre la economía, sobre la ingeniería, etc., que permiten no solamente incentivar y estimular el estudio, sino generar un ambiente que a los alumnos les resulta estimulante, les resulta interesante. Un ambiente de convivencia entre jóvenes de distintos centros educativos de la región, que se dieron cita en el campus de los Jerónimos, al que hoy regresan los más destacados para recoger uno de los 17 galardones que concede la UCAM. En los que la universidad, como premio, da matrículas gratuitas para los mejores, o el 50% de la matrícula en el segundo premio, o el 25% de la matrícula en el tercer premio. Queremos con esto que los estudiantes de secundaria de bachillerato de la región de Murcia que sepan que el esfuerzo tiene recompensa. Y que la cultura del sacrificio no pasa desapercibida y conduce a una carrera de éxitos y logros. La cultura del podcast tiene en España más de 50 años. Se están fregando hace unos años.